Hola, mi nombre es Cristóbal Errazuriz. Cristóbal Errazuriz nació en la ciudad de Cali, Colombia. Tiene actualmente 64 años. Es un amante apasionado de las motocicletas. Un grave accidente en su juventud le dejó el rostro completamente desfigurado. Un bus de servicio público lo arrochó dejándolo al borde de la muerte. Tuvo que ser sometido a varias delicadas cirugías de reconstrucción facial. Sin embargo, su pasión por el motociclismo ha seguido intacta, pese a que después sufrió dos accidentes más que lo mantuvieron varios meses en convalescencia y con algunas secuelas. Carolina no volverá a trabajar conmigo. Renunció. Y no se preocupe, Carolina. Estamos claros los dos. Bueno, vamos a la obra. Ya perdimos la mitad de la mañana. Desde muy joven se sintió atraído por la pantomima, razón que lo motivó a viajar a París y recibir clases con el maestro Marcel Marceau. Luego de aquella experiencia se dedicó a darle clases a niños y jóvenes. De la mano del actor y director Pepe Sánchez dio sus primeros pasos en la televisión a través del seriado El Cuento del Domingo. De ahí en adelante le vinieron nuevas propuestas de trabajo en producciones como Brillo, La Vorágine, El Divino, Azúcar, La Casa de las Dos Palmas, Mascarada, Sin Límites y La Mujer del Presidente. Pero sin lugar a dudas su participación en la exitosa telenovela Café con Aroma de Mujer caracterizando al villano Iván Vallejo le traería reconocimiento internacional. Aún hoy, a 28 años de su estreno, se le sigue relacionando con ese personaje gracias a la repetición que el canal RCN hace actualmente de ese éxito mundial. Después de café y a raíz de la violencia que se vivía por esos años en Colombia, decidió radicarse en Chile, la patria de sus padres, donde para sobrevivir se dedicó a la panadería, ya que el medio televisivo chileno era muy cerrado y no pudo lograr una oportunidad de actuación en ese país. El negocio no prosperó, además le demandaba mucho tiempo y obtenía poca rentabilidad. También vivió en Europa, donde se dedicó a vender arte precolombino, actividad en la que se considera muy bueno. A su regreso a Colombia fue llamado a participar en producciones como Por Amor a Gloria, Sin Tetas No Hay Paraíso, Tiempo Final, Mujeres Asesinas, La Marca del Deseo, El Penúltimo Beso, Amor de Carnaval y En la Boca del Lobo. Sabe muy bien que la actuación es una profesión inestable, que el medio televisivo es muy desagradecido e ingrato, y que hoy los patrones y manejos imperantes, de alguna manera mantiene relegados a los actores y actrices de la llamada vieja guardia. Les toca hacer casting como cualquier otro actor principiante que quiera tener una oportunidad en alguna serie, telenovela o película. Apreciados amigos y amigas de Farándula y Crítica TV 2022, agradecemos su valiosa compañía en este canal, recuerden darle clic a la campanita para que mantengan al día con las novedades. Todos sus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos. Hasta pronto. ¡Gracias!